Comenzamos hablando del cerrador de los Mediarrojas de Boston, Ken Jansen, recientemente el cerrador de Boston, terminó elogiando a Mookie Betts, su ex compañero. Jansen informó recientemente que gracias al alto potencial atlético que tiene Mookie Betts y su gran habilidad jugando básquetbol y fútbol americano, considera que este señor podría hoy por hoy competir en la NBA y en la NFL. Esto es lo que dijo Jansen a través del podcast Baseball Isn't Boring. Sin falta en respeto a los jugadores de la NBA y de la NFL, Mookie Betts ahora mismo podría estar jugando básquetbol o fútbol americano, señaló Ken Jansen. De hecho, Mookie Betts antes de ser pelotado de grandes ligas, él jugaba básquetbol, muy bueno por cierto, y sabemos que también es muy bueno en el boliche, participa en torneos en donde ha ganado varias veces. Hablemos de los Yankees de Nueva York, tenemos actualizaciones de dos peloteros, una que le va a gustar muchísimo a los Yankees fans. Con información del manager Aaron Boone, terminó mencionando que el equipo de los Yankees han tenido que mandar a la lista de lesionados de 10 días a Yashisum por una lesión en el ligamento colateral cubital de su codo derecho. El equipo de los Yankees esperan que Shisum no se someta a cirugía y que pueda regresar en algún momento del mes de septiembre. Esto es lo que declaró Aaron Boone, mejor conocido como Booney. Puedo decirles que Yashisum está bastante animado por cómo se siente, así que espero que sea una buena señal. Es lo que dijo el manager de equipo de los Yankees. Una noticia bastante buena, ahorita equipo pues tienen a Osvaldo Cabrera, Oswal Peraza, DJ LeMayhew, que son peloteros que pueden jugar en varias posiciones y es un sustote que termina evitando equipo de los Yankees porque se hablaba de que a lo mejor le iban a tener que operar, pero parece que de momento Yashisum se siente bien y los Yankees tienen la esperanza de que no tenga que someterse a cirugía, por lo menos ahorita. No se descarta que después de la campaña se someta a una, pero por momento dicen se siente bien y puede volver en septiembre. También equipo de los Yankees de Nueva York, por noticias del manager Aaron Boone, terminó mencionando que el catcher, el mexicano-americano José Treviño, estaría de regreso en la serie contra equipo de los Tigres de Detroit. No estoy seguro si inmediatamente va a ser titular porque Austin Wells viene creciendo de buena manera, tanto a nivel ofensivo y a nivel defensivo, por supuesto, y no es ningún misterio, esto lo sabemos desde la campaña pasada, que Austin Wells es el proyecto a futuro de los Yankees. Ellos esperan y ellos creen que Austin Wells va a ser el futuro de los Yankees. Ahora que regresa Treviño, que por supuesto es un catcher que en cualquier otro equipo puede ser titular y que es un buen suplente, el equipo de los Yankees estaría enviando a ligas menores a Carlos Narváez, que terminó bateando en 6 juegos, 231 y 13 turnos. Al parecer un equipo divisional de los Gigantes de San Francisco estarían buscando firmar a Blaise Snell en agencia libre 2025 de la MLB. Con información del insider John Heyman de The New York Post, terminó reportando que equipo de San Diego Padres adoran a Blaise Snell, les encantó lo que hizo Blaise Snell del 2021 al 2023 antes de convertirse en agente libre y firmar un contrato con Gigantes de 2 años, 62 millones. Para los que no sepan, Snell tiene una opción de salida terminando la campaña. En dado caso de que salga de esa opción, volvería a ser agente libre por segunda vez en su carrera y estaría renunciando a 30 millones de dólares. Pero Blaise Snell desde el All-Star Game está tirando como ese pitcher del 2023 con San Diego Padres. Es por eso que dice, bueno, pues estoy tirando bien, sigo siendo muy bueno, puedo optar por salir del contrato. Que hoy por hoy lo que dicen los insiders es que es un hecho de que Snell va a ser agente libre. Tendrá que pasar una tragedia, una lesión o una baja de nivel tremenda para que Snell continúe con ese contrato. Lo más seguro es que es agente libre. Y San Diego en sí no lo querían perder, pero ellos no querían pagarle lo que pedía Blaise Snell. Que según está pidiendo 250 millones. Pero ahora dicen, bueno, nos gustó lo que hizo Blaise Snell. Parece que sigue en buen momento, sigue en buen nivel. Podemos tratar de buscarlo en agencia libre. Que cuando parece que el equipo de San Diego Padres ya no tiene dinero o ya tienen fincas muy, muy malas. Ellos encuentran maneras siempre de buscar paquetes importantes para adquirir estrellas. Tenemos el caso de Luisa Rice, tenemos el caso de Tanner Scott, de Jason Adam. Y también en el dinero siempre encuentran maneras de sacar dinerito para extender gente o firmar gente en agencia libre. Vamos a ver si extienden a Luisa Rice, que debería ser un objetivo uno. Vamos a ver si extienden a Tanner Scott, que es agente libre. Y no sé a quién más vayan a traer en agencia libre. Dicen que gusta a Blaise Snell. Corbin Mars no lo descartaría, entre otros. Si les está gustando el video, recuerden suscribirse, dejar su like, activar esa campanita, que de esa manera me ayudan demasiado. Hay mucha gente que está viendo los videos pero no está suscrita. Así que si les gusta mi trabajo, recuerden suscribirse, dejar su like, activar esa campanita, que de esa manera me apoyan demasiado. Y seguimos adelante con este proyecto. Bueno, vamos a hablar ahora de equipo de los Chicago White Socks. Porque con información de MLB Trail Rumors han confirmado que equipo y los peloteros de esta organización les gustaría que equipo dejaran al manager interino, el expeloteo de grandes ligas, Brady Sizemore, como el manager para futuro de este equipo. Pero tengo una mala noticia. De acuerdo a información de insiders muy cercanos a este equipo de los Chicago White Socks, dicen que el dueño, Jerry Haynes Ruff, no le gustaría quedarse con Sizemore como el manager de este equipo. Él estaría buscando y estaría viendo las opciones en agencia libre. Está sonando fuerte, pero muy fuertemente, Ozzy Guillén. Aunque también creo que, pues, el que tendría que tomar esa decisión, tendría que ser Chris Girls, que es el gente general. Obviamente el dueño tiene que dar luz verde, porque es el dueño de su equipo y él hace lo que quiere y él paga los cheques. Pero yo creo que sí, Chris Girls tendría que ponerlo en las opciones, decirle, mira, estos son mis caballos, estos son los que me gustaría para el proyecto. Y el dueño tendría que decir, bueno, te gusta tal, vamos a exportar el quieres a Guillén, vamos a traer de regreso a Guillén. Pero lo que sí dicen es que Sizemore no es opción, no le gusta al dueño Sizemore y tendría que pasar algo espectacular para que se lo queden. Por lo tanto, los peloteros quieren quedarse con Sizemore, están contentos con él, pero el dueño es el que manda. Y si el dueño no está en la misma posición que sus peloteros, no lo van a terminar renovando. Hablemos de los Angels, este equipo terminan subiendo a su prospecto Nico Cavadas, terminan designando para asignación a Luis Guillerme. Nico Cavadas llegó en el trade deadline, en ese cambio que llevó a Luis García a Boston, junto con otros tres prospectos. Este pelotero, si tuve sus números con los Angels, la verdad es que no le está pasando nada bien. En Boston andaba muy bien, andaba jugando de maravilla, andaba bateando bien. El equipo tuvieron su oportunidad de subirlo cuando se lesiona Casas, muy temprano en la campaña. Pero ellos prefirieron firmar a dos primeras bases, en lugar de dar la oportunidad a tu gente. Algo que ni me sorprende, acaban de firmar a Rich Hill. Es por eso que lo terminan cambiando a Cavadas, porque además lo iban a perder en el draft regla de 5. En lo que va esta campaña en AAA, 264 el promedio, 19 home runs, 67 producidas. Con los Angels en un total de 11 juegos, tiene dos home runs y batea para 159. Con Boston está bateando 181. Un problema que tiene Cavadas es que es una máquina de ponches. Se mete por ahí de 150 ponches por año en ligas menores. En grandes ligas no me sorprendería que se meta más ponches. Pero bueno, tiene aquí su oportunidad. Los Angels dicen vamos a subirlo, tampoco estamos peleando por nada. Y es tiempo de ver a esa gente, a ver qué es lo que pueden hacer. Y otro equipo que también están haciendo lo mismo, son los Tigres de Detroit. Ya que terminan designando para asignación al veteranazo G. Urshela. G. Urshela pues ahora lo pueden tomar de las waivers. O pueden esperar que sea gente libre. Pero si tú lo quieres para playoffs, si tú lo quieres disponible para playoffs. Hay que firmarlo antes del 31 de agosto. De lo contrario, no estaría disponible para playoffs. Si lo firmas en septiembre, por ejemplo. La verdad es que Urshela con Detroit no pasó nada con él. 243 de promedio, 5 home runs, 37 producidas o pies de 619 en 300 turnos. Se llegó a hablar que lo iban a cambiar en Detroit deadline. No lo cambiaron. Y ahora lo designan para asignación. Para subir a sus prospectos, que ahora es lo que tiene que hacer Detroit. Ir viendo a sus prospectos, ver qué es lo que pueden hacer. Ver qué tan verdes están o si ya están listos para grandes ligas. Y dándose una idea de cómo puede ser equipo para futuro. Bueno, hablemos ahora de Shohei Otani. De acuerdo con información de Billing Parkland, periodista de Orange Control Registrar. El gerente general de los Dodgers, el señor Brandon Gómez, que es el brazo derecho de Andrew Freeman. Terminó confirmando lo que les decía yo hace semanas. Shohei Otani no va a tirar en esta campaña 2024. Equipo no tiene interés de que Shohei Otani venga desde el bullpen para los playoffs. Y lo más seguro es que Otani tire, pero para el 2025. Podría ser parte de la rotación de Los Ángeles Dodgers, pero para el 2025. Esto es lo que dijo Brandon Gómez. No existe un mundo en el que Shohei Otani esté lanzando para nosotros esta postemporada. Así o más claro, porque también ya los médicos le andaban diciendo a los Dodgers, ni se les ocurra. Es una locura, es un suicidio poner Otani a lanzar. Déjenlo tranquilo, que siga siendo bateador. Aunque Otani también ha declarado varias veces que él no descarta en un futuro hacer un closer. Decir, bueno, ya no voy a ese abridor, me voy como closer. O de hecho ya retirarse como pitcher y dedicarse al bateo. Es algo que a mí no me sorprendería. Y ya para cerrar el video de hoy, equipo de los Mediarrojas de Boston. Acá han de recibir una buena noticia con información del mejor insider de este equipo, Chris Cotillo. Terminó informando que equipo Boston van a activar a Tristón Casas para el segundo de la serie ante los Orioles de Baltimore. Tristón Casas, quien sí ha declarado muchas veces que no está al 100%, pero que le da igual, quiera ayudar a este equipo que tuvo una lesión muy muy rara, pero que le da igual. Y Tristón Casas en la AAA pues puso números de pelotas de grandes ligas. 300 de promedio, OPS de 954, 7 de 12 hits, un par de dobletes, un home run, 6 bases por bola, 14 chocolatotes en 40 turnos. Por supuesto que se espera que sea de impacto inmediato para el line-up de Boston, que últimamente se ha venido apagando de manera catastrófica. El día de ayer ante Baltimore no le hicieron ni cosquillas a Zach Eflin, más que un home run solitario de Abreu. Y bueno, lo activa Boston y ya veremos qué es lo que puede hacer Tristón Casas. Y ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.